Música Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video como estareis viendo en el titulo Bueno, no hay nada que decir, el titulo lo dice todo en realidad, o sea que espero que os mueva la partida Es una putada lo que me pasó al final, pero bueno, espero que os guste y que os jodan chavales La del blues, hostia, hace un backflip y ni siquiera sentada Que guapo está ese Ahora solo quedaría ganar esta puta partida, sabes, o liarla por lo menos Vale, 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 aquí cayó pelle Vale, aquí sé que una escopeta no me puede tocar un cofre, o sea que es un poco mierda esto Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos chavales Vale, el pavo creo que está viniendo hacia mi, eh Vale Esto para mi Vale, sé que pusieron una buena trampa aquí arriba, eh No sé en dónde tío, pero Ah, que la pusieron ahí Ojo al pedazo de síndrome A ver si no me revientan estando aquí Ojo al pedazo de síndrome Ojo al pedazo de síndrome Ojo al pedazo de síndrome En realidad, yo creo que esto está sin lukear, ¿sabes? Vale A ver por lo que se ve no hay nada Madre mía, no tenía ni una puta bala No, es que en verdad En verdad voy a... ¡Hostia! Párate, párate que eso puede ser una SCAR No creo, porque parece que está luteado esto Vale No está luteado, pero tampoco es una SCAR, ¿sabes? Bueno Sorry, bro Sorry, bro Sorry, bro Vale, 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 vale Lleva el arma nueva Que la voy a llevar, por supuesto Y esto me lo voy a tomar Así rápidamente Y la verdad es que los mini-escudos Me podrían llegar a cundir O sea, el mini-escudo son los uno Entonces lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Y vamos a llevar Un par de vendas, tío Porque si no Me veo bastante jodido, ¿sabes? Vale, vamos Vámonos para allá, chavales Eso... Eso antes no estaba, ¿eh? Y el dueño no creo que se olvide de él Madre mía Le di, pero nada Es que en verdad No sé si queda alguien más aquí, ¿sabes? Vale Vuelve por la zona de gasolinera Que da alguien Uff Son tres Me cunden que te cagas Joder Creo que no creo que la nadie Eh Yo creo que si no Por aquí, por el río Vale No, es en la montaña Espero que no me metan A mí un tirago Ahora por tonto Por venir aquí, ¿sabes? A ver, yo juraría Que los... Es que yo los escucho por ahí abajo, ¿eh? Vale Aquí estoy fuera O sea que Los que están disparando por aquí Fijo, fijo Tienen que venir O sea que No sé yo, tío Vale Vale, eso fue hacia mí Y está en aquella montaña Ahí haciendo el tontito Vale, vale ¿Soy yo? Bueno, antes escuchamos un cofre Ahí voy a ir a poner ahora Eso sí Ya no entiendo No es matar De la montaña De ahí De... Joder, tío El puto lío Que me estoy haciendo aquí, tío Y esto para que no me suban Tampoco así Y ya estaría No, no, es que no es... No es... Ah, es que es allí, creo No sé dónde coño es Pero se están peleando O sea que vamos a ir Hasta allí Vale, no tengo mucho material Y me la estoy jugando, ¿eh? Yendo a por ellos, por bueno Vale, esos son mini escudos Los voy a coger Casi tengo seis Aunque yo sé Que por ahí dispararon, tío Antes Por esa montaña O sea que por ahí Tiene que haber alguien A cojones Vale, era ese, creo Era ese que vino por aquí Por esta montaña, fijo Uf, a ver qué hago yo Sin material, ¿eh? Vale, ¿dónde está Este capullito? Vale, sé que uno Bajo por aquí ahora Me parece correcto Justo a tiempo Para llevarme el botín Vale, ahora sí que me voy a llevar este Porque son tres Voy a ir a por... Bueno, espera Es que no lute del todo Aquí tampoco, creo Sí, sí que lute Sí que lute Vale, allí hay otro Loot Y allí hay otro Más grande aún, creo Bueno, vamos a ir a por este Rápidamente Vale, por allí hay otro pavo No llevamos fusil, ¿eh? Chavales O sea que eso puede ser Un poco Lo grisoplí De floren O sea, peligroso Puede ser bastante peligroso Vale, ahora tenemos Por menos materiales Sabemos que hay uno ahí Porque hay una construcción A ver si nos gira Para aquí Para mirar Porque sin fusil La verdad Estamos un poco jodidos, ¿eh? Pero bueno, tenemos como si Pues se podría decir Que llevamos dos snipers Llevo pocas kills Y todo, pero Vamos a intentar ganarla Porque es la primera partida Que uso el arma esta, ¿eh? Porque la usará Un par de veces Y no me molará mucho Vale, a ver si pillamos Alguno aquí por la espalda Vale, bajo por aquí Uf, 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 uf No me mola nada lo que veo A ver si le puedo meter a este Me molaría bastante Yo no sé qué hace Qué hacía este pavo Tiene que se quería meter aquí Una montaña, supongo Vale, acabo para allá Vamos a ir para adelante Nosotros también El cofre está abierto Yo creo que aquí va a haber alguien Vale, ahí hay una construcción ¿Qué hace ese ahí? ¿Pero qué hace? Buah, espera, espera Vamos a hacernos una construcción Por lo menos aquí temporal Y vamos a taparnos Y vamos a taparnos las espaldas Y esto Y a ver si lo matamos Al hombre este Que se tiró O se piró O no sé qué hizo ya Yo creo que se suicidó Y todo Yo creo que se suicidó Y todo Pero yo por allí Por aquella zona No lo veo Madre mía Qué menudo personaje El hombre este Es que se quedó bugueado Ahí literal El globo O sea Mucho sentido Lo tiene tampoco Vale ¿Qué acaba de ser eso? Vale Aquí hay buye ¿Dónde? Ahí Vale A ver si le damos a este Mira que le agazo Le dio ese Madre mía ¡Oh! Le di chaval ¿Lo visteis? Madre mía Eso son un par de metros Varios pares De metros La verdad Le pondría Un lanzagüetes Lo cambiaría Por el sniper Aunque oscuro Tampoco nos va a venir Muy 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 mal No, no, no Sniper Sniper no Y este Y este Y mata Y mata al pobrecillo Este Madre mía Y retra Y Y Y Y Y Vale No la quiero liar yo ahora Vale, si vamos a pelear Le denanza a Wettles y este, eh Que eso nos compensa que te cagas Este hijo de puta, tío Nos la va a liar, eh Te lo digo Te lo digo Vale Vale, allí va uno A ver si llegamos con un nuevo arma, tío Allí va, no, allí viene Porque este quiere venir, hijo de puta Vale, a ver por dónde va Va a pasar por la derecha del árbol, creo O es que ya lo he perdido de vista, no sé La verdad no lo sé, tío, allí lo va Se cayó uno por ahí también, uno por ahí debajo Que es muy cabrón, está jodidísimo, eh Con el... Es muy bueno ese pago El otro, porque tiene... La tiene ganada porque tiene lanzacohetes, tío Si tuviera lanzacohetes ya ni me preocuparía, la verdad Vale, vamos a coger rápido esto Vale, me cunde un huevo Y parte de otro La plataforma Vale Diez miniscudos Yo creo que aquí va a haber un hijo de puta Que me va a liar, tío Me huele a mí a eso Ah, ahí lo está El que me va a liar Está ahí arriba Es importante siempre pegar la construcción a la montaña, eh, tío Porque si no, nos lo tiran todo Y nos hacen la 13-14 invertida O sea, nos la lían paradísima Vale, ¿sí dónde hay uno? ¿Allí hay uno? Vale, yo le di Pero sí que hay otro por aquí Venga, chao, tío A ver si suicida, tío El tonto de mierda ese Imagínate que te hubiera trampa El pavo está aquí Para matarlo Vale El otro está allí Lo acabo de ver Es que a mí el que me preocupa es este, tío Porque tiene lanzacohetes, el hijo de puta No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Ah, solo queda ese Pues a ver No 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 Vale Voy a tomar una mierda de estas mientras Yo creo que ahí está abajo, ¿eh? Del todo Yo creo que sí Me molaría hacer la última kill con esto, ¿eh? Me molaría Pero no me la voy a jugar tampoco tanto Voy a ver Más o menos Vale Vale, eso se acaba de construir Bueno, se acaba de quitar, vamos Vale No Me caí, tío Vale, muy bueno no es el pavo, ¿eh? Hostia Espera, que el tío le echa huevos y nos sube, ¿eh? Y eso sí que nos la liaría bastante No 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 te creo No te creo No te creo Y todo por hacer el retrasado, tío Si lo matara bien y ya tomara por el culo Pero bueno Queda guapa la partida, chavales Que os den por el culo ¡Suscríbete al canal!